No, yo supera que antes era más difícil, ahora lo movieron un poquito para adelante. Yo jugué dos años aquí y creo que ayuda bastante a los pitchers, pitchar en un estadio como este, porque la bola no corren tanto como en los otros estadios, como en Miami, puede ser, o en cualquier otro estadio. O en México, que jugaron que los horrones eran fáciles de darlo allá, pero para nosotros es un punto muy grande a nuestro favor, porque nosotros los pitchers que tiran un pitcho sinker y cosas así, mantener la bola en el suelo es algo muy importante para cada lanzador. Fuiste a la Serie Mundial, ganaste el Clásico Mundial del 2013. Un campeón. Vuelve al Clásico, ¿tú eres un campeón? Sí, tú sabes, tuvimos el chance, la oportunidad de ganar en el 2013 y este año empezamos como en pie, tenemos 3-0 y tratamos de seguir la misma rutina del 2013. Aunque hay equipos que han sorprendido en el Clásico, como fue el caso de Colombia y Italia, ¿cambia la cosa cuando tú tienes que enfrentar equipos que están en un grupo donde están Estados Unidos, Puerto Rico y Venezuela, que son Trabucos también? No, yo creo que no debemos cambiar en nada, porque nosotros tenemos que jugar con el mismo nivel que jugamos con Colombia, con todo el equipo que supuestamente son débiles, yo creo que no tenemos ningún equipo débil en el Clásico Mundial, porque cada país lleva a sus mejores jugadores y creo que la meta de nosotros es competir con el mismo nivel de energía con cada equipo. Bueno, vamos a seguir tratando, se hace lo mejor que se pueda. No quiero yo mismo, pero sí estoy preparado y me siento bastante bien, que es lo importante. Sí, hijo, Tony Peña, a ti no te pasa nada, tú estás tratando de hacer demasiado, asume tu rol de capitán y posiblemente eso agrega un poquito de presión a tu desempeño. Bueno, yo diría que, ¿cómo te explico? No me siento con presión, porque imagínate, todavía está aquí ni soy yo que cojo hasta pasar por bolas. Yo diría que para mí, muy paciente, ¿me entiendes? De verdad, tú sabes que yo soy un jugador que yo voy a hacer swing a todo y he visto los videos y he cogido muchos pichos también, primer picheo medio-medio y... ¿El bateo extra hizo bien ayer? Sí, sí, siempre, siempre, siempre extra hace bueno y de verdad que, no, me siento bien, lo importante es que yo esté bien mentalmente, que un jugo en cualquier momento sale. Si usted va a preguntar, o sea, en una temporada normal, cuando no hay Clásico Mundial, para esta fecha, ¿es algo que te sentirías irregular, como te podría pasar el año pasado para marzo, por ejemplo? ¿Cómo te digo? Para mí es un juego igual que cualquier otro, es algo que, de la manera que tú lo miras, tú quieres contribuir, quieres ayudar y es como yo, yo soy la persona que me preparo y siempre lo goceo en el clujado, el que no para batea, o sea, y así, gracias a Dios mucho que no trabajo como equipo y de verdad que cualquiera de ustedes contribuye con el equipo de otra manera, pero lo importante es que por lo menos por los juegos me han basado en que sea como hacer por bola. Sí, pero nosotros también nos preparamos muy bien y como te dije, cualquier contrincante nosotros lo consideramos meritorio y no vamos a acoger a nadie, o sea, esperemos que nadie no coja por desapercibido, ni le vamos a dar mucha, vamos a salir confiados contra ningún contrincante, pero nosotros vamos a enfocarnos en jugar buen béisbol y salir a ganar todos los días. ¿Y cómo tú ves la competencia en este grupo? No, está fuerte, definitivamente no hay ningún contrincante que sea más débil que otro, yo creo que todos los equipos están bien equilibrados y vamos a ver, el que juegue mejor béisbol en esta serie es el que va a ganar. Bueno, esta lesión le puede servir a muchos de los jugadores dominicanos, tenemos mucho talento dominicano en el béisbol y siempre tomar en cuenta que la situación de un equipo de representar a tu país se basa en tú tener esa disciplina, en tener esa educación que a través de béisbol necesitamos porque si yo he sido un muchacho que me lleno de ego, me lleno de filtración o de cualquier otro manifestamiento en la cual no haya podido asistir en el clásico con todo y que tenía unos buenos números, quizá Moisés en ese entonces no me hubiese llamado y decirme, mira Jim, estar en el equipo, creo que ellos deben de tomar eso de experiencia y siempre tener pendiente que a través de este béisbol sabemos personas que tenemos buen corazón, que tenemos disciplina y con eso se alcanza todo en la vida. Gracias. 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 Gracias.